¿Se ha interesado en formar una red de celulosa? No sé, latinoamericana, colombo, venezolana, no sé. De todas maneras, si alguno está interesado, puede dejar su correo electrónico y más adelante podemos llegar a hacer alguna reunión para conversar estos temas, ¿les parece? Perfecto. Sí, me parece muy buena idea. Vale, yo también voy a colocar mis datos ahí en el chat y damos paso al doctor Andrés González. El doctor Andrés González es el coordinador de la línea automática, como les comenté al inicio de la conversación, que hace parte de nuestra línea de investigación del doctorado. Bueno, gracias. Doctor Andrés. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al profesor Orlando por asistir a esta charla y brindarnos su experiencia, su conocimiento en esta conferencia, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a Ingrid por ayudarnos con el contacto y con la gestión con el profesor Orlando y a todos ustedes, pues, por asistir a la charla. Pues, vamos a hacer una breve presentación del profesor, aunque ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen, obviamente. El profesor Orlando Rojas ha recibido el premio del programa Canada Excellence Research Chair. Él hace parte de la Universidad de British Columbia, en donde dirige el Instituto de Bioproductos, que tiene afiliación con los departamentos de Ingeniería Química y Biológica, de Química y de Ciencias de la Madera. Su grupo de investigación, el BioBase Colloids and Materials, trabaja en la Universidad de British Columbia, pero además en la Universidad de Alto, en Finlandia. El profesor Rojas también es el primer latinoamericano en recibir el premio Anselm Payen, que es establecido por la Sociedad Americana de Química y es miembro elegido de la Sociedad Americana de Química y de la Academia Finlandesa de Ciencias y Letras. Entre sus temas principales de investigación están las nanostructuras de materiales renovables y su utilización en sistemas multifásicos. Y él, pues en el día de hoy, nos va a dar esta charla que se titula Avances Recientes en la Utilización de Nanomateriales Derivados de Biomasa y Nanotecnologías Fundamentales para la Futura Bioeconomía. Entonces, profesor Orlando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y queda en sus manos la presentación. Muchas gracias, Andrés. Y bienvenidos todos. Haremos 57 participantes. Un orgullo verlos a todos, a algunas personas conocidas del pasado, a algunos exalumnos, colegas. Muy complacido de nuevo estar aquí en estos días de pandemia, esperando que todos tengan salud y miren el lado positivo de estos cambios. Este, bueno, me contactaron para que era una charla y yo con mucho gusto lo hago. Preparé algo del material que tenía ya de antemano, como se introdujo. Estoy entre Canadá y Finlandia, que no puede ser más lejos. Y en el grupo trabajamos en varios aspectos de la ciencia y lo que voy a hacer aquí es resumir algunos de los dos últimos años. Y tiene que ver con la biomasa, la nanotecnología y la bioeconomía. Entonces, para poner esto en contexto, déjenme ver, empiezo por hablar donde estoy, en la costa oeste de Canadá, en la provincia de British Columbia, en una ciudad que se llama Vancouver. En esta ciudad y en los alrededores, en British Columbia, hay un gran recurso forestal. Como ustedes ven aquí en Canadá, hay mucha área plantada, bosques y áreas plantadas. Es parte de la Correa Boreal o de la Boreal Belt. Y pueden ver aquí algunas estadísticas, ¿no? 35% es área plantada, forestal. La economía depende en buena medida de los exportes de los productos forestales, la exportación es 7%. Y también crean gran cantidad de trabajos. Esta materia forestal se usa, como ven al fondo, más que todo la madera en sí, madera sólida, también pulpa para papel y otros derivados. Pero no hay realmente un avance grande en cuanto a la producción de los materiales del futuro de avanzada, que pueden rendir mejores rendimientos económicos. Sin embargo, es una sociedad que ha dependido en buena medida del recurso de la madera. Y aquí en Canadá, en la Universidad de British Columbia, yo dirijo un grupo que se llama el Instituto de Bioproductos, que consta de una cantidad de profesores. Aquí pongo algunas de las fotos de ellos. Lo que llama aquí la atención, que debo nombrar, es que los miembros de este instituto laboran en sus propios departamentos y estos vienen de ingeniería química, de química, de ciencias forestales. Hay un profesor aquí de odontología, ciencia de los materiales, de física, de ingeniería mecánica. Es una diversidad muy grande y da un poco el aspecto de que en la ciencia el trabajo multidisciplinario es sumamente importante. Y este conglomerado de profesores y su grupo forman parte de este instituto que yo dirijo y muestra de alguna manera cómo el recurso de la biomasa se puede usar en actividades tan diversas como las que yo he nombrado. Esto en Canadá. En Finlandia, por otro lado, la situación es sumamente similar. En Finlandia se producen la cantidad de biomasa forestal crece anualmente en una proporción bastante grande de las cuales 70 millones de metros cúbicos al año se pueden usar en una forma sostenible. Y el 20% de los exports de Finlandia corresponden a productos de la madera, de los productos forestales. También forman parte de la boreal belt, de la correa boreal. Y por lo tanto el recurso de la fibra es muy similar al que hay en Canadá. Junto con Suecia, Finlandia y Canadá son países que tienen muchas similitudes y todos estos son también países muy avanzados en tecnología. Llama la atención de que todos estos avances de alguna manera tienen que ver con la industria forestal. Y en Finlandia dirijo un grupo bandera que se llama el Material Cluster, el flagship del gobierno de Finlandia, que es lo que trata de desarrollar soluciones basadas en la ligno celulosa, los componentes de la madera para poder atacar los principales retos del futuro. Y allí tienen una página web que pueden consultar con todas las actividades. Un grupo muy activo entre la Universidad de Alto y el Finnish Research Center, el Centro de Investigación de Finlandia, que trabajan en conjunto con una gran cantidad de personas, alrededor de 120 investigadores trabajando en el área. Digamos que en estos dos grupos se trabaja muy fuertemente con este aspecto del recurso forestal. Y yo coloqué en mi título el aspecto de la bioeconomía y aquí traigo a colación lo que la Unión Europea llama las tecnologías que van a posibilitar el futuro de la bioeconomía. Y estas incluyen aspectos como los que ven acá tecnologías avanzadas de manufactura, nanotecnologías, las tecnologías de life sciences, perdonen que a veces no pueda conectar con la palabra en español, a veces pongo un poco de inglés. Tecnologías que se relacionan con la micro, nano, electrónica y la fotónica, la inteligencia artificial y machine learning y seguridad digital y conectividad. Entonces son muy importantes y al aspecto del recurso forestal y el uso de la materia de la biomasa cala en absolutamente todos estos aspectos. El aspecto fotónico que parece un poquito disímil, pero allí voy a mostrar algunas conexiones entre el recurso de la biomasa y materiales con propiedades fotónicas. También la inteligencia artificial, voy a poner un ejemplo. Y en todos estos elementos, sobre todo en las nanotecnologías, vemos que las palabras claves que usan en la Unión Europea tienen que ver con nanomateriales, nanotecnología, materiales en dos dimensiones y materiales de bajo peso. Y en cuanto a las tecnologías avanzadas en manufactura, se pueden incluir manufactura aditiva y las biorefinerías integradas. Todo esto conecta muy bien de nuevo con el recurso forestal y la biomasa, de manera que la biomasa puede responder realmente a muchas de las necesidades del futuro de la bioeconomía. Y yo siempre me pregunto por qué. ¿Por qué la biomasa tiene esa capacidad? Y yo creo que la respuesta está mostrada en esta foto que tomé hace unos años en Luciana. ven la magnitud de los árboles respecto a las personas que están en este camino en el centro. No sé si lo pueden mirar. Estos árboles de 300 años de edad crecen, están vivos, totalmente funcionales, dan sombra y al fin y al cabo son materiales vivos que lo que hacen es transformar energía solar, aire, dióxido de carbono y agua en materia tipo hidrocarbono y materiales poliaromáticos que forman la pared celular de la planta. Entonces, como dijo Richard Feynman en algún momento que me parece muy interesante, en los árboles lo que hacemos es almacenar energía solar de manera de manera que cuando quemamos un trozo de madera esa energía solar se devuelve a quien quema la madera en forma de calor. Y mientras está almacenada la energía solar como materia en la planta se forman estructuras que son muy interesantes desde el punto de vista de cómo se están conformando, se estructuran en una forma jerárquica y multidimensional para ser una planta que tiene propiedades realmente fascinantes en cuanto por ejemplo resistencia al fuego, resistencia a los hongos, resistencia a las pestes, resistencia al agua y muchos otros aspectos. Entonces realmente en la materia prima vegetal hay esta inteligencia natural de una materia prima que se puede luego usar y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, usar la materia prima que tiene la inteligencia natural y almacena energía y eso entonces es la principal hipótesis, usar esa materia en nuevos productos de avanzada. Y tomar en cuenta que es muy importante aclarar de que el uso de la materia vegetal implica realmente un beneficio incluso a nivel ambiental. Aquí coloco esta tabla que incluye la cantidad de CO2 liberado por años en gigatones en el eje vertical a través de los años y vemos como el carbón fósil que es la curva en gris va en aumento sostenido mientras que la industria forestal realmente tiene una cantidad relativamente pequeña al menos en la forma relativa considerando que allí se incluye por ejemplo la bioenergía el uso de la madera para producir energía que genera por supuesto CO2 de manera de manera que si apartamos esos aspectos del uso de la madera para generar energía y pensamos en el uso de la madera para hacer materiales incluyendo materiales de construcción incluyendo pulpo y papel realmente realmente lo que tenemos es una posibilidad para almacenar carbono y por lo tanto obtener un impacto medioambiental positivo recordando que en todo este proceso la materia prima vegetal se usa de una forma sostenible yo por ejemplo aquí coloco al fondo un dato de una sola compañía finlandesa que planta 50 millones de árboles al año es decir por cada árbol que se usa para cualquier actividad industrial se planta en otro número mayor de manera que este es un proceso totalmente sostenible y que ayuda al ambiente entonces bueno vamos un poco ya más directamente al tópico en esa materia prima vegetal en el árbol o en las plantas hay dos elementos poliméricos importantes que son la celulosa y la lignina hay otro donde trabajamos mucho que es la quitina pero esto tiene que ver con biomasa marina biomasa de insectos y también de materia prima vegetal pero lo voy a dejar de lado por los momentos pero últimamente estamos interesados mucho en trabajar con biomasa de los océanos por ejemplo quitina entonces enfoquemos un poco más en la celulosa y en la lignina considerando también la posibilidad de usarlas en materiales como dije antes de valor añadido y aquí tomo una información de Petri Básara que era o es no sé aún vicepresidente de una compañía consultora muy grande en Finlandia Poirier que habla de que si se logra un por ciento de sustitución de materia prima renovable para sustituir fossil fuel y plásticos se pueden lograr 60 billones de dólares al año 60 billones en ganancia es decir que hay un aspecto económico que es bastante interesante por supuesto esto requiere un fuerte soporte industrial y también un buen alignment de las prioridades gubernamentales lo que quiero decir con esto es que esto no es solamente filosófico sino que hay oportunidades de negocios y estas oportunidades están bien clarificadas en el caso de Finlandia esta gráfica que ven a la izquierda fue generada por el Instituto de Tecnología de Finlandia donde muestra en la parte inferior más oscuro lo que son los usos de los productos forestales al presente y su evolución con los años hasta el 2050 y en un sombrado más claro en blanco está lo que es la evolución de los nuevos productos a partir de las plantas y ven cómo eso va a tener una incidencia en el valor de la producción en términos de millones de euros como ven en el eje vertical de manera que para el 2030 se perdice si las cosas van como se perdicen un aumento en 3% en el GDP de la nación finlandesa y un aumento en la exportación de 33% esto es lo que significa que Finlandia como muchos países incluyendo a Suecia incluyendo también a Canadá que son los que yo conozco más de cerca están apostando a el recurso forestal para desarrollar la bioeconomía del futuro que puede traer prosperidad a la nación y se trata no solamente de madera sólida sino materiales como los pueden a la derecha que van desde los nuevos plásticos materiales compuestos resinas químicas materiales electrónicos y también materiales para vestir entonces esto es sumamente atractivo y yo creo que es un buen objeto para estudiar entonces vamos a hablar un poquito más a fondo y voy a poner algunos ejemplos de lo que estoy hablando esto que está acá es una foto en la parte de arriba de árboles que están flotando en un río esto es muy típico en Canadá aquí cerca de la universidad si vamos a la playa está muy cerca vamos a ver gran cantidad de árboles de tronco flotando en el mar que es la forma como se transportan en la parte de abajo de la lámina de la foto hay algo muy parecido a un tronco de árbol pero no es realmente si ven la escala es mucho menor estas son unas nanopartículas unas partículas en la nano escala que llamamos nanocelulosa y que de alguna manera nos recuerda el tronco mismo que está arriba pero es un tamaño infinitizante muy mucho más pequeño que el tronco de madera que está flotando en el agua estas nanocelulosas como decía están en la nano escala dimensiones en longitud de 100 200 nanómetros y en el diámetro o el espesor de unos 5 20 nanómetros entonces son parte de los materiales que se pueden extraer de la madera precisamente pero tienen un aspecto y es precisamente la forma son en forma de rods en forma del tronco pero en la nano escala un poco reflejando lo que vemos a nivel macroscópico y eso es eso eso tiene una serie de connotaciones a nivel de su estructuración en materiales compuestos y en otros materiales no es fortuito de que lo que se llama el aspecto del material sea elongado sea en forma de vamos a decir de agujas y con ese material por unos procesos mecánicos muy sencillos si tomamos las fibras de la madera como están a la izquierda sean blanqueadas o sin blanquear o sea con lignina o sin lignina sería un componente que existe en las plantas en un proceso mecánico como en el que ven aquí en el centro un microfluidizador que se usa mucho en la industria alimenticia se puede deconstruir las fibras de madera que son grandes en dimensiones del milímetro en la nanoescala como lo ven en la derecha que en agua forman geles como los que ven aquí de nanocelulosa en la ausencia de lignina que es la que está abajo o en la presencia de lignina como la que está arriba la lignina sería un compuesto de la pared celular que se puede remover y le da ese color esas nanocelulosas forman geles muy interesantes que vamos a revisar más adelante se pueden usar para una serie de aplicaciones entonces en agua la nanocelulosa se deconstruye y forma un gel en ese gel tenemos la nanocelulosa como la que presenté anteriormente es un material a nanoescala entonces revisando un poco esto de nuevo resumimos a la izquierda las nanocelulosas la que presenté la primera vez la que está en el fondo se llama celulosa nanocristalina es un material rígido en la nanoescala que tiene esa forma de aguja hay otra que está arriba de la nanocelulosa cristalina que es la nanofibrilar es el mismo compuesto es celulosa pero forman fibrilas y ambas se extraen de la pared celular de las plantas y tienen propiedades relativamente diferentes es la misma celulosa pero con diferentes formas de estructurarse diferente cristalidad y diferentes dimensiones entonces hablamos de celulosa nanofibrilar arriba y celulosa nanocristalina la que está abajo en forma de agujitas en la quitina de los océanos de los insectos de los hongos algo parecido sucede la quitina es un primo de la celulosa y se extraen también la quitina nanocristalina y la quitina nanofibrilar que es la que vemos a la derecha en el centro hay un material que se deriva de la lignina la lignina es el otro componente importante de las plantas es un elemento poliaromático que no se estructura como la nanocelulosa pero ese elemento se puede también usar por ejemplo para generar calor tiene un alto valor calorífico pero en particular en lo que hacemos nosotros preferimos tomar la lignina y tratar de hacer también materiales en la nanoscala en este caso partículas esféricas de la lignina y llamo la atención que aquí tenemos entonces partículas que son esféricas a partir del elemento poliaromático de las plantas y a la izquierda elementos de alto aspecto o elongados tipo needles o tipo fibila que son a partir de la celulosa que es un polisacárido esos nanomateriales voy a contar no son elementos ideales o elementos vamos a decir que filosóficamente son muy lindos pero no tienen ningún valor comercial debo decir que es lo contrario los costos de producción de manufactura de estos nanomateriales es relativamente competitivo con materiales que tenemos hoy en día alrededor nuestro esto fue un trabajo en colaboración con mis compañeros de Carolina del Norte la Universidad de Carolina del Norte North Carolina State University donde ven allí en los ejes la celulosa nanofibular los nanocitales celulosa y la nanolignina los precios de producción por tonelada y sin ir mucho a detalle ustedes tienen allí la referencia los precios son relativamente competitivos entonces son materiales nanoscala que pueden ofrecer incentivos económicos en cuanto a su uso porque en los materiales a la nanoscala se pueden usar en aplicaciones donde explotamos lo que es la nanotecnología y la posibilidad de usar elementos de alta área superficial de alta actividad química para explotar precisamente las propiedades que tienen en una forma que no es natural o es obvia para elementos en la macroescala entonces primero hablo un poquito de la lignina para concentrarme más en la celulosa en la lignina lo que nosotros propusimos en algún momento hace unos 3 4 años fue tomar la lignina que se extrae en la madera este elemento poliaromático que ven en la solución que está en este video no sé si lo pueden ver y entonces hacemos con una membrana que vibra hacemos que se genere un aerosol y ese aerosol del líquido de la lignina disuelta va a pasar por un tubo ascendente donde es cargada por aire y con el tubo que está allí en la parte superior que está calentado va a producirse entonces las partículas de la lignina el sistema lo ven a la izquierda en un sistema de aerosol que usa como de gas de carrier de cargador nitrógeno o aire y la lignina por su tensión superficial en el aire durante el secado durante la evaporación de agua forman partículas esféricas como ven en la figura aquí de la derecha del microscópio electrónico de barrido entonces son nanopartículas orgánicas muy pequeñas entre 20 nanómetros y 20 micrones que son extremadamente baratas vamos a decir porque es un material de desecho la lignina lo que hace en la industria es quemarla y que ofrece entonces oportunidades de nuevo para hacer cosas con ellas explotando las propiedades en la nanoescala voy a poner un par de ejemplos solamente en cuanto a la lignina pero a contar de que esa partícula de lignina se puede producir de diferentes materias primas vegetales se pueden también producir de diferentes procesamientos aquí pongo algunos ejemplos no vale la pena entrar a la diferenciación entre esos procesamientos lo que quiero decir es que la cualidad de esas ligninas son diferentes en cuanto a la energía superficial en cuanto a la interacción con el agua vamos a decir las de izquierda son hidrofílicas interaccionan con el agua fuertemente las de la derecha son más hidrofóbicas son más resistentes al agua lo que quiero decir es que desde el momento que se escoge la materia prima o se escoge el procesamiento para tratar la materia prima tenemos aquí una especie de control de las propiedades de las partículas que estamos obteniendo son nanopartículas donde podemos controlar las propiedades dependiendo de la materia prima si tomamos esas nanopartículas y las colocamos en una superficie aquí muestro en este video no sé si lo ven pero en este video mostramos tenemos un recubrimiento de una capa muy delgadita de las partículas de lignina sobre vidrio el vidrio es un material que se moja por el agua y aquí obtenemos entonces un recubrimiento que es superhidrofóbico superhidrofóbico significa que el ángulo de contacto es de más de 155 160 grados y se desplaza con la inclinación de 5 grados como ven allí no hay necesidad en una forma natural por gravedad la gota de agua se desplaza esto se llama superhidrofóbico y es muy importante en el recubrimiento de materiales entonces un elemento que viene de las plantas se puede procesar en nanopartículas esas nanopartículas se colocan sobre la superficie formando una capa de recubrimiento la sesión transversal de esa capa de recubrimiento está a la izquierda esa es la sesión transversal ven que son las partículas son polidispersas lo cual para nosotros es interesante porque significa que podemos aglomerar las partículas de una forma más eficiente y obtener entonces una especie de recubrimiento de alta densidad que si se hidrofobiza produce este tipo de efecto que es bien conocido e interesante en muchas aplicaciones el otro aspecto que voy a nombrar aquí brevemente es el usar membranas en el lado izquierdo en la parte de arriba esas partículas de lignina se pueden aglomerar con nanocelulose y formar una membrana como decir un filtro entonces ese filtro lo colocamos en ese elemento de filtración que ven más a la derecha y es una membrana de filtración que tiene propiedades que son antioxidantes es decir pueden decolorizar radicales durante la filtración vía electron donation perdón en inglés lo que quiero decir es que la lignina como elemento poliaromático tiene beneficios en cuanto a su actividad antioxidante que incluso son interesantes en diferentes aspectos de medicina y en este particular en este caso particular el experimento que se muestra a la derecha lo muestra de una forma más fehaciente si ven a la derecha tenemos una solución de ABTS que está en blue que está en azul y se filtra y se mantiene en azul el de la izquierda al filtrarse cambia de color se decoloriza ya no es más azul y eso de una forma muy sencilla por decirlo de una manera muy sencilla tiene que ver con la capacidad antioxidante de estas membranas producidas con lignina que por estar en la nanoescala tiene un efecto sumamente potente y rápido en el efecto antioxidante que de nuevo es muy importante en muchos aspectos voy a nombrar de pasada otro tipo de partículas que se pueden extraer de las plantas que son los taninos no lo había no lo había mencionado antes pero este es otro elemento poliaromático los taninos que si uno los deja en solución y permite que se asocien en una forma natural se van a ensamblar los taninos estas moléculas se ensamblan en una forma muy interesante como lo ven a la derecha entonces a la derecha ven fotografías de microscopio de barrido de partículas de taninos que se forman en una forma de nuevo natural mediante cambios simplemente en el pH en la temperatura o en el tipo de electrolito ellos forman aglomerados que van desde cúbicos hasta en forma de agujas en forma de rosetas o en forma de romboide entonces es muy interesante y aquí insisto de nuevo en la incidencia de la forma de los nanomateriales hablamos antes de nanopartículas que son elongadas en forma de needles luego hablé de limina que son esféricas y aquí tenemos un espectro aún más rico de tamaños y formas de una partícula que es natural y que en una forma muy sencilla se puede hacer en diferentes morfologías de nuevo desde elementos romboides esféricos semisféricos hasta tipo aguja tipo needle y eso es importante porque en la nanotecnología la forma de las cosas tiene una incidencia tiene una importancia entonces sin decir las aplicaciones de esto que por cierto hay muchas aquí en el área de medicina por cierto agentes antioxidantes anti cáncer anti envejecimiento etcétera etcétera a partir de los taninos por decir algunos esas formas van a tener incidencia en lo que es la calidad del material y en su performance en su actuación y aquí entonces traigo a colación lo que es la inteligencia artificial aquí en colaboración con nuestros colegas en Finlandia estamos usando machine learning o inteligencia artificial para predecir en base a las condiciones por ejemplo en este caso de pH y de electrolitos predecir la forma de las partículas de manera que esto no se hace de una forma aleatoria sino que escogemos las condiciones adecuadas para que las partículas se nucleen en diferentes formas y esto es una forma de optimizar ese proceso de nuevo dejando que las partículas crezcan se nucleen y se formen pero con un poder de predecir a futuro qué forma van a adoptar esas partículas para luego poder usar entonces un ejemplo de inteligencia artificial usado en los productos de las plantas ok ahora voy a dar más ejemplos déjenme ver estamos a mitad de camino en la próxima media hora voy a dar algunos ejemplos más enfocados a la celulosa y las posibilidades que existen para la celulosa tal vez con mayor énfasis en la celulosa a la nanoescala pero yo empiezo con la macroescala y aquí coloco una construcción a la izquierda que es de madera y ustedes saben que hoy en día hay mucha conversación sobre lo que es el futuro de la vivienda donde habitaremos los humanos y cada vez se van a usar se van a traer más de vuelta lo que son las construcciones de la madera por una serie de elementos de las casas que se llaman pasivas que permiten ahorrar energía y permiten hacer una serie de cosas como energía manejo de la energía manejo de la luz y el confort también de la humedad en fin la madera puede usarse para construcción y es un material ideal al fin de cuentas también tiene un efecto positivo al ambiente porque es una forma de guardar carbono de guardar carbono en la forma de construcción por largo tiempo si miramos esto mismo en la construcción pero en la nanoescala lo que viene a la derecha es un elemento que ha sido hecho con una impresora en 3D pero usó la misma material que está a la izquierda pero en la nanoescala a la izquierda es la madera a la derecha es la nanocelulosa y con impresión en 3D se pueden hacer estructuras que son muy interesantes por muchas aplicaciones y voy a nombrar un par de ellas para hacer mi caso sobre el uso de la construcción con la nanocelulosa para eso de nuevo repetir la nanocelulosa que está arriba se extrae las fibras en forma de fibras en este caso sin lignina y después del proceso mecánico que les nombré de la fluidización se produce nanocelulosa que en agua forma un gel que es el que viene al fondo esas nanocelulosas pueden ser diferentes composiciones a la izquierda tengo una que está oxidada es una muy típica que se llama la nanocelulosa oxidada con el reactivo radical tempo no vale la pena entrar a detalles pero forma un gel que es transparente y que gelifica a muy baja concentración y el de la derecha celulosa nanofibilar acetilada todas ellas forman geles a muy baja concentración y esos geles son los que precisamente vamos a usar para la impresión en 3D como voy a presentar más adelante aquí en esta próxima slide pueden ver en acción una impresora en tres dimensiones pongo los tres casos de la celulosa nanofibilar oxidada a la izquierda en el centro la natural en la derecha la acetilada el material una vez que ha sido impreso en este caso en esas pequeñas dimisiones formando un grid y a la derecha después del secado ¿qué se puede hacer con esto? por supuesto aquí hay muchas actividades hay una compañía en Finlandia que es UPM que está usando estas celulosas nanocelulosas a partir de las plantas para producir materiales que se usan en tissue engineering en ingeniería de tejido y ellos tienen una división médica biomédica que tiene negocio basado en la nanocelulosa para ingeniería de tejido es decir en aspectos de células animales ¿verdad? entonces eso es una aplicación esto es un material que permite el crecimiento de células alrededor de ellas y por lo tanto se puede pensar en el área de como decía de ingeniería de tejidos voy a saltarme esto y voy aquí a una aplicación más reciente que tenemos tres papers publicados en esto que es el hacer estos materiales en forma de grid en tres dimensiones con la nanocelulosa para usarlos como parches para el tratamiento de afecciones cardíacas y en este caso es muy interesante porque el corazón es un elemento que late es un elemento que es también el conductor eléctrico que tiene propiedades pisoeléctricas y que se expande con los pulsos entonces necesitamos una flexibilidad en ese parche que se coloca para el tratamiento entonces los parches son multifuncionales porque se van a adicionar sobre el órgano y van a tener también ciertas medicinas que se pueden liberar por liberación controlada para el tratamiento de afecciones del miocardio en este caso la nanocelulosa se hace con impresión en tres dimensiones y se agrega y es una de las virtudes de la nanocelulosa la capacidad de mezclarla con otros componentes para producir sinergias en este caso se mezcla con un polímero que es elástico para permitir que con el latido del corazón se expanda el gris el parche tiene la nanocelulosa que es un elemento como había dicho anteriormente interesante porque permite el attachment la adhesión de las células el crecimiento y la proliferación de las células y por otro lado se agrega un polímero que es conductor de manera que la actividad eléctrica siendo el como dije el corazón un elemento electromecánico permita también la condición de la electricidad entonces muy por arriba muestra un ejemplo del uso de la nanocelulosa como elemento principal en un elemento para aplicación en biomedicina mediante impresión en tres dimensiones entonces bueno ya aquí tenemos algo de la construcción y el futuro de lo que es additive manufacturing impresión en 3D en aplicaciones en biomedicina y en esto hay mucha actividad hoy en día yo para poner un ejemplo las plantas también se pueden usar para alimentos aquí pongo a la izquierda algunos ejemplos el silitol el maple syrup y hay muchos ejemplos de elementos que se pueden usar para alimentación a partir de la madera en el caso de la nanocelulosa esta es una actividad también muy muy frecuente hoy en día y en los últimos años han habido muchos papers muchas publicaciones en el uso de las nanocelulosas para estabilizar emulsiones estabilizar cremas estabilizar helados estabilizar cosméticos etcétera etcétera en la parte de arriba coloco lo que es una gota de aceite rodeada por la nanocelulosa que se estructura y permite la estabilización de aceites de agua perdón de gotas de aceite en agua formando emulsiones de aceite en agua y esas son muy típicas en muchos de los productos como ven en los diagramas de abajo entonces la nanocelulosa tiene un aspecto que en el área de alimentación tiene una cabida bien importante y en el futuro yo puedo decir que van a haber mucha adopción de la nanocelulosa en el área de alimentos y esto se hace en el caso de la celulosa bacteriana pero esto va a entrar también muy fuertemente y hay varios artículos sobre el tema y en este en particular una cosa que hemos investigado es qué sucede con la nanocelulosa en el tracto intestinal de los humanos y pueden tal vez mirar las publicaciones y entender un poco más lo que hemos encontrado son todos vamos a decir aspectos bastante interesantes en cuanto a qué hace la nanocelulosa en nuestro cuerpo ella no se degrada pero sigue por el tracto y el incestino y luego pues va a ser desechada pero tiene una serie de actividades que son muy interesantes en cuanto a capsulación liberación controlada y en aspectos de salud pero no voy a tocar este aspecto de esto trabajamos fuertemente pero voy a voy a a a simplemente a a seguir adelante pero simplemente decir que en el área de alimentos la nanocelulosa tiene implicaciones muy importantes un aspecto acá que muestro a la izquierda de nuevo tratando de comparar lo que es la madera o la planta a nivel macroscópico con lo que producimos de ella que es a nivel de la nanoescala como la nanocelulosa y uno de los avances más recientes que hay es hacer madera transparente como ven arriba para eso se requeriría disolver parte de los componentes de la madera por ejemplo la lignina que habíamos mencionado antes y por infusión de polímeros que podamos hacer que tenga un buen match con el refractive index con el índice de refracción podemos hacer que esta madera sea transparente y esto puede ser un elemento estructural en casa en las viviendas que es muy interesante porque mantenemos la madera como elemento estructural pero a la vez podemos manejar lo que es la luz yo voy a hacer eso mismo pero la nanoescala usando la nanocelulosa y en este caso aquí entonces muestro el caso de diferentes hojas producidas con la nanocelulosa que la ven allí en forma circular que tienen diferente transparencia entonces cuando hablamos muy bien al principio de las tecnologías del futuro bioeconomía aquí lo que trato de mencionar es que con la nanocelulosa podemos controlar lo que es la difusión y la dispersión de la luz solar y esto se puede usar en el diseño de celdas solares por ejemplo pero aquí voy a poner una forma muy genérica simplemente desde el punto de vista del principio sencillo del procesamiento tomamos la nanocelulosa la deconstruimos hacemos nanofibular célulo celulosa nanofibular y aquí lo coloco en tres diferentes dimensiones la que está arriba nanocelulosa que ha sido deconstruida en muy pequeña escala y mientras bajamos desconstruimos pero con menor gasto mecánico energético y por lo tanto la celulosa tiene mayores dimensiones las fibrilas son de mayores dimensiones cuando hacemos la suspensión de esos materiales a la izquierda vemos como la la dispersión de luz la opacidad de las suspensiones acuosas de las nanofibrilas es diferente dependiendo de la morfología de las nanofibrilas y si tomamos esas fibrilas en agua y las secamos podemos hacer una especie de papel que está en el centro un papel que tiene diferente interacción con la luz los de arriba son prácticamente transparentes pueden verlo allí los de abajo son mucho más opacos no permiten que la luz pase entonces este fue un trabajo que hicimos con la universidad de Cambridge y aquí lo que lo que queremos mostrar es que la nanosegurosa se puede estructurar de manera que podamos controlar la dispersión de luz y eso permite tener elementos o construcciones que son opacas o son transparentes y esto tiene incidencia como lo puse antes en construcciones macroscópicas así como en lo que sería lo que es energy harvesting lo que es la transformación de la energía por ejemplo si pensamos en energía solar entonces en eso hay mucho trabajo pongo aquí un par más de ejemplos de la nanosegurosa cuando la formamos en láminas como las que vimos anteriormente o papeles o films películas y aquí pongo cuatro tres o cuatro ejemplos de lo que se puede hacer con la nanosegurosa nanosegurosa a la izquierda el caso por ejemplo de sensores que se pueden implantar en el cerebro o membranas con nación que permiten el control de la difusión de electrolitos a partir de la nanosegurosa en el harvesting de energía no sé cómo se dice en español esto pero bueno en la producción de energía la nanosegurosa tiene una propiedad interesante que es un material piezoeléctrico es decir un material que si se deforma produce una corriente eléctrica o al revés si se si se si se le administra una corriente eléctrica se va a deformar se pueden usar como sensores y como y como o como actores entonces la nanosegurosa tiene esa capacidad que es muy única y es interesante que hoy en día usamos materiales minerales para la misma función piezoeléctrica pero en este caso hablamos de materiales orgánicos que se producen por plantas y la nanosegurosa por ser un polisacárido que es fácilmente modificable químicamente precisamente se puede modificar y podemos producir elementos como los que ven a la derecha que son super hidrofóbicos o que se pueden compartmentalizar de manera de obtener diseños en dos dimensiones que se mojan al agua donde ven allí unas gotas en verde y otros aspectos o otras áreas que no son mojadas por el agua así podemos diseñar donde vamos a tener resistencia al agua y donde no va a haber resistencia al agua donde es eso importante bueno vamos a ver un ejemplo el ejemplo que coloco aquí es un proyecto que tenemos en Europa un proyecto que se llama InPaper y ustedes pueden ir a la página web y conseguir más información pero es muy interesante es el usar nanocelulosa así como papel el papel que conocemos el papel común para colocarlo como una plataforma única y genérica o universal para colocar elementos avanzados en este particular caso tenemos un papel o un film de nanocelulosa que tiene un sensor en este caso sensores por ejemplo para detectar drogas o para detectar cafeína o para detectar anticuerpos hoy en día con el COVID esto sería súper interesante entonces elementos de detección que se pueden imprimir sobre la superficie de ese film de nanocelulosa tiene también una antena conectada con una batería ambos son impresos sobre el papel de manera que uno pueda tener un sistema autónomo que permita la detección del compuesto por ejemplo en este caso y permita una señal con las antenas para poder ser recibidos por un celular por ejemplo y tiene también se puede imprimir una una screen electrocrómico de manera que también se genere una señal entonces lo que estamos mostrando aquí es una forma de usar materiales electrónicos basados en la celulosa sobre la cual simplemente se hace impresión y se pueden colocar baterías antenas electrochromic displays no sé cómo traducirlo al español y los sensores mismos esto puede ser muy importante en lo que se llama el call chain para hacer seguimiento a los alimentos hacer seguimiento a la temperatura así como por ejemplo hacer detección de drogas etcétera etcétera ok vamos a otro ejemplo macroscópico que es muy importante y que hoy en día por cierto es una de las industrias más activas y también de las más contaminantes y esto Juan Gine Strossa lo sabe muy bien es la industria textil en la industria textil usamos poliolefinas para hacer por ejemplo elementos de vestido poliésteres pero también se puede usar la madera entonces eso es lo que yo coloco aquí a la izquierda a partir de la madera se pueden hacer disolución de la madera y con ello fibras textiles el ejemplo más típico de materiales de plantas para producir fibras textiles es el algodón la fibra algodón es una fibra muy especial por las propiedades que tiene en la vestimenta y es una de las preferidas cuando vamos a un mercado pues nos gusta mucho comprar los tejidos de algodón por la forma como podemos manejar el calor el sudor etcétera etcétera tienen materiales muy importantes y relevantes comparados con poliésteres el problema con el algodón es que el procesamiento del algodón es relativamente insostenible en cuanto a la cantidad de agua que requieren las plantaciones de algodón en cuanto a la cantidad de biocidas pesticidas hay una serie de connotaciones ambientales que hacen el algodón no muy atractivo como material textil entonces la pregunta es ¿podemos suplantar el algodón por la celulosa que está en la madera? y la respuesta por supuesto es positiva eso es lo que están viendo aquí hay grandes desarrollos en esta área yo no me refiero a eso eso es una industria que hoy en día pues es sobre todo en la conversión con líquidos iónicos de la madera para producir fibras textiles es una área que está ahorita en mucho auge y hay buenas inversiones de industria en algunas demostraciones para estas tecnologías a partir de líquidos iónicos por supuesto otros medios de solución son comunes y ya están bastante bien conocidos en el caso de la nanocelulosa y perdón que hay aquí un sonido no sé si lo oye una pequeña música de background en el caso de la nanocelulosa los geles que había mostrado al principio la buena arriba los geles se pueden procesar en un sistema que se llama coagulación se toma la nanocelulosa en agua el hidrogel se extruye por una especie de jeringa como la que vieron al principio se coloca en una en una en un tray que contenga agua ácida con algo de ácido ahí la ven y en ese proceso entonces la nanocelulosa va a coagular y va a formar un filamento y ese filamento se está recuperando allí entonces ahí lo ven aquí los también eso se llama el hilado en una celda de coagulación donde la nanocelulosa que está dispersa en agua se coagula y forma un filamento cuando se extruye en una en un baño que contiene por ejemplo ácido o contiene etanol entonces es una manera de hacer materiales tejidos bueno en este caso no tejidos filamentos y eso se muestra que en esta en esta visualización se extruye en una forma muy sencilla y se forma un filamento y esos filamentos se forman con la nanocelulosa pero también se pueden hacer con la lignina mezclada con la nanocelulosa y esto es importante porque una de las aplicaciones que vemos para este tipo de materiales es obtener fibras de carbono siendo la lignina alta conteniendo la lignina alta teniendo la lignina alto contenido de carbono entonces es lógico pensar que produciendo estos filamentos con alto contenido de lignina podemos obtener fibras de carbono y eso es lo que hemos hecho en los últimos años en estos sistemas de hilado en húmedo se llama con un baño de coagulación aquí ven un diseño de los estudiantes y en la próxima muestro otro ejemplo parecido a lo que mostré en operación pero un poquito mayor escala se produce una coagulación del gel que se forma en un filamento en el baño de coagulación y ese filamento se recoge y luego se seca y eso es lo que luego vamos a usar en las diferentes actividades entonces se puede pensar esto como material textil pero vamos más allá es el uso de este material de alto valor agregado para otras actividades en particular en este caso era precisamente hacer lo que mencionaba anteriormente tomar ese filamento carbonizarlo y obtener una fibra de carbono que es conductora de la electricidad y también tiene propiedades capacitivas entonces estos elementos los hemos estado ensayando precisamente como elemento conductor y también como elemento capacitivo por ejemplo en el diseño de baterías en el diseño de elementos que se pueden incluso entretejer y se pueden usar en materiales tejidos entonces sin ir a los detalles ese es el punto que quiero hacer la nanocerulosa y el otro componente la lignina como materiales para producir elementos que se puedan usar en materiales tejidos hay otro ejemplo que es bien interesante este es el caso de una estudiante que se graduó hace un par de años del grupo que usó la misma tecnología para hacer fibras de carbono y en el proceso de coagulación que les mencioné anteriormente se pueden colocar partículas magnéticas de manera que obtenemos una fibra que después de carbonizar es conductora de electricidad pero también es magnética ya que ustedes ven esa propiedad del magnetismo entonces estas fibras de carbono que son magnéticas tienen interés también en la producción de energía y en el almacenamiento de la energía en el caso particular de esta compañía que es una startup se llama TerraLuke ellos lo que hacen es que toman estas fibras de carbono hacen rollos de esas fibras de carbono y con ello pueden hacer lo que llaman lo que está en el fondo flying wheels no sé la traducción al inglés pero son elementos que almacenan energía eléctrica en energía cinética en movimiento y luego entonces se puede regresar por ejemplo para su uso entonces son elementos para producción y almacenamiento de energía así como para su liberación y uso se usan en automóviles así como en edificios por ejemplo me salto a este ejemplo por cuestión de tiempo pero hay uno que quiero mostrar que es todavía más interesante y que a algunos de ustedes les puede gustar y es el hecho que la nanocelulosa forma con otros polímeros complejos en una forma muy rápida y aquí lo que están viendo es algo que se llama hilado en seco donde se toman dos soluciones en este caso una suspensión de la nanocelulosa en azul y la otra una suspensión en ese caso particular de nanocitina y simplemente mediante haciendo que se toquen las dos interfaces y alando se produce un filamento en forma continua entonces una forma muy sencilla de producir un filamento a partir de lo que conocemos de los procesos de complejamiento químico entre las sustancias cargadas en este caso nanocelulosa como elemento principal y esos filamentos que se producen son simples no requieren solventes y toman ventaja de la estructura nanofibular de la celulosa para producir unos filamentos que tienen una resistencia mecánica relativamente alta eso son los que ustedes ven acá se puede hacer un nudo son relativamente flexibles y son filamentos que tienen diferentes propiedades en particular estos filamentos pueden ser antibacterianos o antimicrobianos dado que tienen no solamente nanocelulosa sino componentes ok aquí otro ejemplo que voy a mencionar tal vez pueden tomar nota de la referencia pero en ese proceso de coagulación que espero recuerden en un baño de agua la nanocelulosa se coagula y produce un filamento pero el proceso va aún más allá si pensamos en colocar en ese baño de coagulación elementos precursores para obtener ¿cómo se dice en español? Metal Organic Frameworks MOF son vamos a decir cajetillas que tienen elementos orgánicos mineralizados que se forman a la nanoscala de nuevo por complexación o por interacción de precursores como los que muestran como muestro a la izquierda en este caso zinc con otros elementos que en solución van a formar esas cajetillas o esos cubos que están a la derecha que son muy interesantes en la industria química y en muchos aspectos de nanotecnología avanzada el punto que quería hacer aquí simplemente era mencionar de que la formación de estos MOF de esos Metal Organic Framework se forma muy rápidamente en forma instantánea se forma durante la coagulación y eso tiene un atractivo muy interesante ok vamos a seguir un poquito más con el tema y aquí voy a introducir algo sobre la celulosa bacteriana estamos llegando ya un poquito al tiempo si me permiten entonces voy a tomarme un poquito extra en este caso particular a la izquierda ven el caso de las prótesis y la pregunta es ¿podemos hacer algo con la nanocelulosa? podemos construir elementos que podamos colocar en nuestro cuerpo a partir de la nanocelulosa y en este caso particular a la derecha muestro el caso de hacer nanocelulosas que crecen por microorganismos lo llamamos celulosa bacteriana entonces es una celulosa que no se produce en los árboles pero que dejamos que microorganismos que producen la celulosa la misma celulosa que conseguimos en los árboles pero producido por microorganismos pueden hacer pueden hilar a la celulosa de tal manera que los microorganismos mediante ciertos controles puedan formar estructuras tridimensionales como la que están viendo sin necesidad de impresión en tres dimensiones lo que quiero decir es que nosotros guiamos a los microorganismos para que hagan construcciones como esta que está aquí ramificada sin necesidad de impresión en tres dimensiones solamente usamos lo que es el poder el poder de la biología sintética para hacer de que la celulosa se forme en esas estructuras en este caso una estructura similar a una estructura fractal donde hay ramificaciones que son muy difíciles de hacer en impresión 3D lo interesante es que esos elementos allí son huecos es decir hay agua afuera y son túbulos que son huecos hay agua adentro y para hacerlos con impresión 3D prácticamente imposibles hay otros elementos como los que se ponen en la parte de arriba se pueden hacer encapsulaciones u otras estructuras con la celulosa que son en tres dimensiones y bien difíciles de obtener por otra vía si no es usando la biología sintética bueno el proceso para fabricación de esos elementos lo voy a apartar por los momentos yo dejo las referencias para que lo para que lo miren pero un procedimiento sumamente sencillo para guiar a los microorganismos para producir esos elementos en tres dimensiones lo voy a saltar pero la referencia está aquí a la izquierda de hace un par de años y una de las aplicaciones que vemos en el futuro es la impresión o la fabricación de elementos de celulosa por ejemplo lo que ven aquí a la derecha una oreja para por ejemplo ingeniería de tejidos para la construcción de órganos hay muchas posibilidades aquí aprovechando que la celulosa es totalmente biocompatible con las células ok voy a tal vez cerrar aquí para no abusar del tiempo voy a mencionar simplemente otra cosa interesante sobre la nanocelulosa que es realmente fascinante a la izquierda muestro la cosa el aspecto de la celulosa a partir de la madera la madera misma que hoy en día se ha reportado en publicaciones como la que hay abajo en Nature se ha reportado que se puede comprimir se puede comprimir para o densificar para hacer materiales de bajo peso y que sin embargo tengan propiedades antibalísticas son alto desempeño mecánico a bajo peso entonces eso es súper interesante y uno de los principios que se usan es el hecho de que en esa madera está la nanocelulosa y está formando estructuras nanofibrilares que se densifican altamente ahora bien si tomamos la nanocelulosa la extraemos de la madera vamos a ver que si secamos una suspensión de esa nanocelulosa que ha sido extraída va a formar unas películas unos films como los que hay en el fondo a la derecha que son iridescentes y que producen un color muy lindo que tiene que ver con la reflexión selectiva de luz y procesos de iridescencia la razón para esa conformación de la estructura para producir la reflexión selectiva de luz tiene que ver con la forma en que la nanocelulosa se agrupa en el espacio entonces a la izquierda ustedes ven una suspensión en agua de la nanocelulosa como los geles que les habíamos dado antes más diluidas si vemos a nivel de la nanoscala como la nanocelulosa las pequeñas agujas que habíamos mencionado se conforman en el espacio vamos a ver que forman una especie de hélice en el espacio y esa hélice es la que hace que se forme una estructura que tenga interacción con la luz de una forma muy única de hecho si esa suspensión se seca y se deja que forme un film sobre una superficie se van a formar los films que están a la derecha después de evaporación y si vemos al fondo las fotos de microscopía de barrido vamos a ver que esa forma helicoidal en que los nanocelulosas se conforman va a ser preservada en el film sólido y cuando la luz toca ese material en la superficie va a tener diferentes ángulos de reflexión y diferente interacción con la luz primera que la estructuración de la nanocelulosa es la que produce la reflexión de luz selectiva que produce los colores como están viendo arriba en azul y en rojo muy interesante y una de las aplicaciones que le hemos visto a esto tiene que ver con el arte y el diseño abajo a la izquierda compañías como Nike Converse interesados en ver cómo poner este color sobre materiales tejidos o a la derecha sobre madera o sobre cerámica arriba son materiales estructurales que producen un color que es un color permanente es un color que no tiene que ver con voy a saltarme esto no tiene que ver con con daes o con pigmentos es un color que se llama color estructural como el color estructural de las mariposas o de otros insectos es un color que tiene que ver con la forma en que las nanopartículas se estructuran en el espacio y este color que se llama color estructural no se va a ir no se va a degradar con el tiempo ni se va a degradar con la luz y eso es lo que yo muestro aquí a la izquierda lo que es la degradación con la luz de materiales por ejemplo tejidos con pigmentos pero que no sucede en el caso de los materiales estructurados como dijimos anteriormente bueno en fin vamos a tal vez poner un último ejemplo como al principio hablamos de la adhesión la nanocelulosa también produce un adhesivo impresionante y esta es una publicación que sacamos este año sobre adhesivos a partir de la nanocelulosa si colocamos dos superficies entre las cuales colocamos una gotica de la celulosa nanocristalina que ven allí en la ilustración esa celulosa nanocristalina va a formar también una estructura como parecida a la que mostré anteriormente para los colores que hace que la adhesión a nivel de cizallamiento sea sumamente alta de hecho 500 microgramos de nanocelulosa puede aguantar 90 kilogramos de peso entonces es un adhesivo sumamente interesante que estamos proponiendo en diferentes aplicaciones para la industria bueno aquí tenía otro ejemplo de esa nanostructuración yo lo voy a asaltar por elementos por la cuestión del tiempo pero simplemente aquí ya para finalizar decir de que esa nanocelulosa que he mostrado también puede formar especies de materiales de bajo peso podemos pensar como espumas básicamente lo llamamos aerogeles en este caso por la forma que se producen y estos aerogeles de nanocelulosa tienen también un comportamiento mecánico admirable aquí para ilustrarlo colocamos sobre un pequeño bloque de nanocelulosa que ven arriba a la derecha colocamos un bloque de dos kilogramos y ven como resiste esa carga mecánica de hecho el cálculo es que resiste 170 toneladas por metro cuadrado y la razón porque funciona de esa manera es precisamente por la estructuración que mencioné antes en el caso del color en el caso de los aerogeles hacemos que la estructura se permanezca se mantiene esa estructura y eso hace que el desempeño mecánico sea muy elevado como estamos explicando aquí entonces materiales de muy bajo peso que tienen un desempeño mecánico extraordinario bueno aquí yo termino ya lo que la conclusión de toda esta conversación más mejor dicho este monólogo mío es hablar de la materia prima forestal de las plantas y de la celulosa la lignina como precursores al futuro de la bioeconomía que en algún momento va a reemplazar nuestra dependencia al carbón fósil si vemos alrededor nuestro la dependencia al petróleo pues obviamente existe y tiene una serie de connotaciones a largo plazo hay que buscar soluciones para el reemplazo sobre todo por aspectos medioambientales recordemos el caso de los microplásticos y la falta de biodegradación de los materiales plásticos etcétera y el único elemento que está alrededor nuestro que puede reemplazar los plásticos o el carbón fósil sencillamente es el carbón que se genera con la luz solar con el agua y con el CO2 que fijan las plantas en forma de fibra bueno eso ya termino no sé no sé si hay preguntas si hay oportunidad para preguntas a lo mejor me imagino que en el chat hay muchas preguntas pero voy a parar aquí y dejo que Ingrid nos diga indicación cómo proceder muchas gracias por oír y por la paciencia bueno muchas gracias por ver Orlando muy interesante la charla yo traí una preguntita pero primero voy a dar el espacio para determinar si alguien más tiene preguntas que las hagan primero y yo tengo una preguntita también después entonces ¿quiénes tienen preguntas? denme un segundo yo voy a ya perfecto pueden reactivar los micrófonos quien tenga las preguntas por ahí una mano levantada pero ya se perdió ¿quién era? buenas tardes Iván buenas tardes y buenas tardes tengo dos preguntas una pregunta es con los elementos piezoeléctricos que se implementaban dentro de las prendas de vestir ¿hay alguna eficiencia algunos datos de cuánto se requieren para cuánta generación en vatios y cuál podría ser su aplicación real o sea alguna eficiencia? los datos no los tengo en mi cabeza ahorita pero está en la publicación lo que conseguimos es que tomando los cristales nanocerulosas y haciendo films o películas de los cristales de nanocerulosas alineados en otras palabras que estén bien alineados cuando lo alineamos se produce un fin de un efecto piezoeléctrico bien competitivo comparado con los materiales piezoeléctricos a base de zinc que son los estándares de la industria entonces lo que puedo decir es que es bastante competitivo muy similar de hecho entonces es un material bioorgánico que compite con propiedades piezoeléctricas de minerales de los minerales que se usan hoy en día una cosa que hay que acotar es que en la literatura no hay muchos papers sobre este tópico y los valores de piezoeléctricidad van a variar mucho dependiendo en cómo se fabrica el elemento de nuevo si los si los nanocerulosas si la nanocerulosa está alineada si está menos alineada dependiendo de la cristianalidad del material del elemento de manufactura vamos a obtener diferentes propiedades piezoeléctricas y en cuanto al uso como tú lo mencionabas en lo que es los sensores y actuación elementos que sobre todo sirvan en materiales que se usan en el tejido por ejemplo para dar una señal o para suministrar electricidad a un elemento recargado por ejemplo esas serían las aplicaciones eso aún no se ha demostrado aún no tengo conocimiento de ningún desarrollo en esa área haciendo la interfaz entre la nanocerulosa con los materiales no conozco por ahora los coreanos tienen algo sobre eso en el aspecto de papel electroactivo un poco diferente al efecto piezoeléctrico que estoy mencionando si entonces no se tiene algo más o menos que pueda hablar de un costo y generación aún no no en los pepes tenemos cuánto es lo que se genera hacemos el efecto piezoeléctrico reverso y directo los datos están allí los puedes revisar lo que quiero decir es que es bastante competitivo si otra pregunta era sobre el almacenamiento dentro en forma de energía cinética capacidades también eficiencias de pronto si yo estoy generando tantos vatios ¿qué capacidad o qué tamaño necesito? sí para ver cuál es la eficiencia realmente almacenamiento si es posible o el viable técnicamente no tengo los datos de memoria pero lo que te puedo decir es que es viable totalmente las flying wheels han sido usadas desde hace muchos años en Finlandia hay una compañía que está fabricando flying wheels y es totalmente viable es una opción totalmente viable eso es un hecho claro las fibras de carbono que se usan son fibras de carbono que se producen a partir de poliapilo-nutrilo es el elemento clásico precursor para fibras de carbono el hecho de usar la lignina es otra cosa las fibras de carbono y lignina no tienen la resistencia no compiten la resistencia con las que se producen con pan pero es un desarrollo que bueno lleva tiempo la degradación de esos sistemas al estar todo el tiempo en movimiento claro ahí la demanda mecánica del material es importante yo diría que en ese caso la lignina no compite porque las fibras de carbono que se obtiene de lignina no son de alta resistencia no compiten con el pan ah bueno por último en serio muchas gracias muy muy interesante la charla gracias doctor Rojas tenemos dos preguntas en el chat uno lo hace mi amiguita Laura Díaz química ella dice excelente presentación muchas gracias me gustaría saber si han estudiado la toxicidad por ejemplo cuando se obtiene la nanocelulosa con el radical tempo gracias con el que perdón la parte final con el radical tempo ah tempo sí 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 bueno primero la nanocelulosa no se conocen efectos de citotoxicidad o genotoxicidad para la nanocelulosa es decir la celulosa en materiales compuestos en suspensión es totalmente segura tal vez hay cosas que hay que mirar en cuanto a la respiración por ejemplo como en cualquier nanomaterial que está suspendido en el aire hay que mirar lo que es el efecto de la nanocelulosa en la respiración y eso no hay mucho pero eso habría que mirarlo pero incorporado en en fluido o en materiales sólidos obviamente no hay problema incorporado en el cuerpo tampoco hay problema no se ha conseguido y de eso hay mucho trabajo no se ha conseguido efecto de citotoxicidad ni de genotoxicidad de hecho la nanocelulosa nosotros la consumimos diariamente si miramos la celulosa bacteriana en nata de coco que es un elemento alimentario es totalmente seguro y en muchos alimentos pues hay nanocelulosa eso es un hecho en cuanto a la producción de la nanocelulosa con el radical de tempo el tempo es un radical que se regenera y la toxicidad es minimizada siempre y cuando sea regenerado totalmente pero pero yo tendría dudas en cuanto al uso del radical tempo como tal en la industria esa es la razón por la cual hay otras alternativas para producir celulosa cargada con electronegatividad y es la carboximetilación o compañías como una reciente que se llama Anomera aquí en Canadá que produce celulosa parecida a la tempo con grupos carboxílicos pero por otro procedimiento que usa que no usa estos radicales tipo tempo los radicales tipo tempo han sido más que todo promovidos usados por Japón donde hay mucho trabajo en este aspecto y algunas compañías usando tempo en la producción de la nanocelulosa pero el manejo del tempo tiene que ser visto con tirado porque en ese caso no diría que sea totalmente seguro bueno hay otra pregunta de Ronald Marquez dice felicitaciones y gracias por la excelente presentación profesor Orlando y formula la siguiente pregunta existen aplicaciones para la nanocelulosa o lignina como antimicrobial o antiviral para la lignina ya está demostrado la lignina tiene capacidad antimicrobiana y antibacteriana sobre todo cuando se coloca en nanopartículas como la que mostré entonces hay un colega de Carolina del Norte Orlin Bellet que publicó en una revista en Nature la idea de usar las partículas de lignina después de hacer la infusión con plata iónica y produce un material que es más potente que la plata metálica misma y que las nanopartículas de plata como agente antibacteriano antimicrobiano por ejemplo con S. E. 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 Bueno, hay varias, pero hay dos especialmente que va a ser interesante a todo este tema. Una de ellas es en el desarrollo de prótesis y la otra es en la ingeniería de tejidos. Entonces, quisiera saber si usted nos podría indicar para los estudiantes, que de hecho hay varios estudiantes de cursos de biomédica que están también en la charla, de pronto, ¿cuál sería un camino para seguir, para meterse en este campo del desarrollo de dispositivos, prótesis, etcétera, que se puedan crear a partir de estos materiales? De pronto, en su universidad, con su grupo de investigación, de pronto temas que puedan pensar a largo plazo, inclusive no solo para hacer de pronto una maestría, sino llegar a hacer un doctorado sobre el tema, ¿cómo podría ser allí? ¿Qué consejos nos tiene? En la parte biomédica, el nanomaterial a partir de la celulosa, que es más interesante para mi concepto, es la celulosa bacteriana. La celulosa bacteriana se produce con celulosa pura, es decir, no tiene ningún resto de lignina de otros heteropolisacáridos, llamados hemicelulosas. Es totalmente pura y totalmente biocompatible con el cuerpo y, por supuesto, con las células. Entonces, a mí me gusta mucho la nanocelulosa bacteriana porque también se puede fabricar en formas controladas, por ejemplo, con procesos de biofabricación como lo que le mostré anteriormente. No fui a los detalles, cómo se hace el proceso, pero está publicado, es muy sencillo. Se puede hacer prácticamente cualquier tipo de estructuras con la celulosa bacteriana. Prácticamente dejamos que el microorganismo crezca la celulosa en la forma que queramos y esto incluye, por ejemplo, elementos de vessels que se pueden usar en el cuerpo humano. Por otro lado, en implantes, también la nanocelulosa, por lo mismo que había nombrado en algún momento, es muy capaz para promover biomineralización y, por lo tanto, hay algunos papers nuestros mismos y de otros grupos que hablan de la nanocelulosa para producir hueso artificial. O para la biomineralización, que forman materiales estructurados de alta resistencia y que son totalmente biocompatibles. Entonces, son dos ejemplos de la nanocelulosa para crear hueso y para crear elementos biocompatibles para el cuerpo. En cuanto al estudio, bueno, ahorita hay mucho auge y prácticamente hay muchas necesidades trabajando en estas áreas. Es el momento más oportuno para trabajar con la nanocelulosa. Y, bueno, puedes conseguir la literatura, la gente que está trabajando y que es activa en el área. En el caso particular mío, pues en Canadá y en Alto, simplemente me contactan y yo puedo enviarles con las personas adecuadas o conmigo mismo sobre cuáles son las oportunidades. Perfecto. Doctor Andrés, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, yo tengo. Muchas gracias por la pregunta. Vale. Francisco, quería decir algo, me parece. Sí, sí. Hola, Orlando, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros estamos trabajando con la obtención de fibra de carbono a través de lignina como precursor para esa protección de fibra de carbono. Y estamos trabajando con lignina procedente de CRAF, de proceso CRAF, que encapsulamos en ABS o que encapsulamos en PLA y extrusionamos para después proceder a su posterior carbonización y obtención de hilo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las propiedades que se obtienen de este hilo, las propiedades mecánicas no son tan importantes como las que se obtienen con los derivados directamente de petróleo, de pan, como tú dices. ¿Habéis incorporado esa nano lignina que habéis trabajado por spinning? ¿La habéis incorporado en, digamos, en procesos de extrusión para obtener hilo? No, pero esa sería la actividad ideal, ¿no? No como elemento solo, sino materiales compuestos. Claro, porque si no es un poco complicado obtenerla, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo hemos usado en realidad y queremos hacerlo, por ejemplo, en lo que es elementos para magnetic shielding. Efectivamente. Pues nada, hablaremos porque es un tema que nos interesa, entonces. Seguro, Francisco. Gracias. Tenga, un saludo. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Orlando Rojas? Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Orlando? ¿Ves? Ya tenemos la pataosia. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Orlando? Claro, tú tienes que apagar el micrófono. Ok, ya lo hizo. Yo les quería hacer la siguiente propuesta para finalizar. En el chat siguen preguntando sobre la presentación. Sí, vamos a compartir la grabación vía correo electrónico. Por favor, nos regalan sus datos. También se vislumbra entonces una posible red de conocimientos sobre el trabajo de celulosa que al principio de este encuentro a las diez y media comentamos de lo que hacemos con la celulosa. Y para finalizar, nos gustaría hacer una foto para los que quieran activar sus cámaras y posar la mejor sonrisa. Entonces, así ya cerrar con este ciclo de la charla del doctor Orlando Rojas. ¿Te parece? No sé, doctor Andrés, si quisieras cerrar con algo. No, simplemente agradecer mucho al profesor Orlando y agradecer mucho a todos los participantes y a ti, Ingrid. Y no, pues la foto va a quedar grandísima porque son tres páginas de asistentes. Entonces, bueno, te dejo a ti entonces que tomes la foto. Bueno, yo también voy a intentarla aquí. Y bueno, con eso ya podemos terminar. De antemano, muchas gracias. Sé que todos los que estamos acá somos apasionados por el tema de la celulosa y las múltiples aplicaciones, como lo dijo el doctor Orlando, que tienen actualmente. Esperamos una próxima comunicación de pronto. Y nada, pues posar para la mejor sonrisa. Hay que tomar tres fotos porque está en varias pantallas. Así que tengan paciencia. Sí, sí, por favor, compolen su mejor post, su mejor sonrisa. Bueno, vamos a capturar la primera. Vamos por una segunda, vamos a ver que nadie se nos quede por fuera. Por esta Victoria, Ronald. Acaba de activar Silva. Victoria, qué bien, muchos amigos. Sí, y la tercera página tenemos entonces, bueno, ahí está nuestra compañera de laboratorio, María del Pilar. Gracias por acompañarnos, María del Pilar. Y bueno. José Mauro, Pedro, Mauro. Espera, alguien. Gina, cállate. Qué sorpresa, qué bueno. Bueno, entonces ya. Se hizo la tarea, doctor Rojas. Las tres páginas. Muchas gracias por la invitación, Ingrid. Vale, muchas gracias a todos. Que te estén muy bien. Bueno, chavito. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.